Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rod y estoy con Liberty Test Prep y ahora vamos a hacer el curso de TOEFL Listening. La parte de Listening de TOEFL. Esta sección es de lejos la más rara. ¿Y por qué es rara? Básicamente porque dependiendo de tu experiencia hablando y escuchando cosas en inglés, esta sección puede ser muy fácil o muy difícil. Hay alumnos que sufren mucho con esta sección porque normalmente no ven películas en inglés, no ven programas, etcétera, y no han acostumbrado a su oído a escuchar los distintos acentos del inglés, sobre todo el acento americano. Mientras que otros alumnos sí lo han hecho, están acostumbrados a hablar, a viajar o tal vez a ver películas en inglés subtituladas y esta sección les parece muy fácil, no tiene ningún problema y llega a ser la sección más fácil de todo el examen. Entonces va a depender mucho de tu experiencia hablando inglés. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sección? Te van a presentar audios, varios audios y tú vas a tener que responder varias preguntas sobre esos audios. Estos audios pueden venir, pueden ser de dos clases, pueden ser lectures que son clases universitarias en donde un profesor va a hablar sobre un tema académico y por otro lado están las conversaciones, conversaciones entre dos personas en donde un alumno va a hablar con algún personal de administrativo o profesor de la universidad. Entonces eso es en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer. Ahora veamos el contenido y los tiempos. Entonces nos vienen de tres a cuatro lectures o clases con seis preguntas cada una y cada lecture se tiene que hacer en nueve minutos. Por otro lado nos vienen de dos a tres conversaciones con cinco preguntas cada una y cada una de estas conversaciones se tienen que responder en siete minutos y medio. El total de tiempo para esta sección es de 41 a 57 minutos dependiendo de cuántos audios se van a mostrar. Es variable. Entonces ahora que sabemos qué es esta sección, de qué se trata y cuáles son los tiempos, vayamos a ver los tipos de preguntas. Muy bien, ahora vamos a comenzar con los tipos de preguntas de la sección de listening del TOEFL. Como hemos dicho hay dos ejercicios principales. Están los lectures y los conversaciones. Vamos a empezar con los lectures. Los lectures básicamente son clases. Clases que da un profesor o profesora duran entre tres y cinco minutos. Es un audio obviamente. En donde el profesor va a desarrollar un tema en particular, un tema académico, usualmente también de ciencias naturales o de historia. En este caso no va a ser nada muy específico, nada muy técnico. Recuerden que este nivel es para un nivel principiante de un universitario. Entonces son cursos generales, nada muy técnico. También debemos recordar que ya hemos visto en la sección de reading comprehension que las preguntas pueden ser de look up o de inferencia. Estos dos tipos de preguntas ya las vimos en la sección de reading comprehension. Entonces look up básicamente que son preguntas textuales que te van a preguntar algo que ha sido mencionado en el audio. Y por otro lado tenemos las preguntas de inferencia que son más difíciles porque te van a preguntar sobre cosas que no han sido específicamente dichas en el audio por el profesor, pero sí pueden ser inferidas porque han sido insinuadas, ¿no? Han sido dichas entre líneas, más o menos. Hay distintos métodos de inferencia que ya los vamos a ir viendo poco a poco. Entonces ver esto es muy importante antes de ir a los tipos de preguntas para un lecture. Muy bien, entonces estos son los tipos de preguntas para los lectures. Son tres preguntas principales. Puede haber más obviamente, pero estas son las tres principales. preguntas de how, que te preguntan cómo se hace algo, ¿no? Recuerden que esta es una clase, es una lección que el profesor está dando. Entonces el profesor podría hablar, por ejemplo, sobre botánica o sobre la fauna y decir cómo un capullo evoluciona a ser una mariposa y da, qué sé yo, tres pasos. Pasos uno, paso dos, paso tres. Esos pasos, ese proceso va a ser muy importante para todo el... son necesarios para la esencia del passage, ¿no? Entonces nosotros tenemos que haberlos escuchado, haberlos apuntado y estar seguros de cuál es el contenido de ese proceso, ¿no? Al menos tener una visión general sobre cómo se hace el proceso. Supongamos empieza como capullo, después es como un gusano, y después al último rompe el capullo o crece alas, ¿no? Algo así. Y ahí se convierte en mariposa. Algo así. Entonces esta pregunta, how, es una pregunta posible que nos pueden hacer sobre cómo se realiza un proceso que ha sido dicho en la clase. El segundo tipo de preguntas sería una pregunta what mucho más específica, ¿no? What es qué, qué dijo, qué habló. Esto usualmente es la forma cómo comienzan las preguntas específicas. Y por último tenemos la pregunta de opinión, que nos preguntan la opinión de la persona que va a hablar, que es en este caso el profesor o profesora. No siempre va a haber una opinión dentro del listening passage. A veces el profesor va a ser simplemente narrativo, va a contar sobre sobre el tema, pero no va a dar su opinión. En otros casos sí, al final usualmente va a dar una opinión, va a decir qué le parece esa teoría, etcétera, ¿no? Y cuando dé una opinión queremos asegurarnos de haberla apuntado. Muy bien, entonces empecemos a ver. Acá tenemos un ejemplo de un lecture. Nosotros hemos puesto acá un script. Un script de lo que sería un audio, ¿no? Eso sería un audio. Obviamente en el examen no les va a venir así. En el examen solamente va a venir la pregunta. Primero les muestran el audio. El audio se lo pasan una sola vez. No van a poder volverlo a escuchar, ¿no? Ni completa ni parcialmente. ¿Ok? También vean que este script es, también por cuestiones metodológicas, bastante corto, porque un audio de lecture puede ir de 3 a 5 minutos. Entonces va a ser bastante más largo. Ok, pero vamos a ver. Esta es una pregunta tipo ¿What? Una pregunta, according to the passage, what do most people believe above the 20s? Para este momento ustedes tienen que haber leído ese script. Entonces tómense su tiempo, pausen el video, lean el script y después hacemos esto juntos. Suponiendo que ya han leído el script, vamos a ver. Nos preguntan What do most people believe? Entonces siempre una pregunta específica como esta. Es una pregunta específica, también es una pregunta textual. Es un look up, ¿no? Porque nos preguntan sobre algo que ha sido according to the passage, algo que ha sido mencionado por el passage. Y tenemos que buscar keywords. Nos dan un keyword. Most people believe. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos acordamos, tenemos que habernos acordado que por acá dijeron Most people believe. La creencia de most people. Obviamente tal vez en los apuntes que tengamos en la hoja o en la pizarra no vamos a poner most people believe. Pero sí tendríamos que poner algo como People believe it's... Y acá que dice, the writer's having a very active that the 20s was a sort of a golden age. Podemos poner gold. Podemos poner good. ¿No? Algo así. Pero tener claro la idea de que la gente piensa que los 20s eran una buena época. ¿No? Con eso es suficiente para poder responder. They were a golden age. Eso está bien. ¿No? Eso está... Es justo lo que queríamos buscar. They were a time of crime. No. La gente piensa que es bueno. They were a time of war. Tampoco. They were not correctly recorded by writers. Acá intentan hacer una trampa, ¿no? Porque writers have been very active in pushing this idea. Es verdad que they were not correctly recorded by writers. Pero eso es de acuerdo al profesor. No es de acuerdo a la gente. Lo que la gente cree es que ha sido una muy buena época. Entonces borramos eso también y llegamos acá a la A. ¿Ok? Entonces algo así es como vamos a tener que responder estas preguntas específicas. Es bastante sencillo una vez que se tiene práctica. Otro tipo de pregunta acá. Y esto es importante porque vemos acá que ya no nos dan círculos y no nos dan cuadrados. La parte del listening del TOEFL va a ser esto. A veces nos van a dar opciones para responder dos preguntas. Y abajo van a poner mark two. Pero cuando sea que ellos pongan cuadrados en vez de círculos, eso quiere decir que necesitan más de una respuesta. Esa pregunta tiene que ser respondida con más de una respuesta. Usualmente son dos. Pero ahí lo van a marcar. Lo normal es que sean dos, como en este caso. Bueno, eso está en esta área de acá, más o menos. Nosotros nos acordamos. En el papel tendremos que haber puesto ya cuando Roosevelt vino, él sí instauró. ¿Y qué dicen? Algo así deberían ser los apuntes. Entonces, by instituting social work programs, eso es verdad. Entonces, marcamos esto. Pero no es la única respuesta que tenemos que dar. Tenemos que dar una más. By decreasing unemployment. Esta es una trampa porque es verdad. Hablan sobre el unemployment. Y como que se intuye, ¿no? Que lo que hizo Roosevelt también afectó al employment. Lo mejoró. Pero no podremos... Eso es intuido. Es una inferencia. Acá no nos han pedido inferir algo. Nos han dicho according to the professor. Nos han dicho que es una pregunta textual. Un look up. Eso es muy importante. Que podamos determinar y diferenciar bien las preguntas look up textuales de las preguntas inferencias. Esta es una pregunta de algo que ha sido dicho. Mencionado. Entonces, la B tendremos que interpretarla. Y eso no es el caso. By improving the weather, tampoco. By putting economic policies into economic policies. Entonces, ahí están los dos. Si hemos tenido buenos apuntes, no debería haber ningún problema. Pero ya vemos que también nuestra habilidad de respuesta va a depender de separar bien las preguntas. Look up diferencia. Entonces, tenemos que concentrarnos bastante. Y antes de responder la pregunta, determinar qué nos pregunta. ¿Ok? Si nos preguntan algo que ha sido mencionado o algo que tendremos que interpretar. Y después tenemos esto. What does the professor seem to think about Roosevelt's election? Esta pregunta parece de inferencia. ¿Por qué? Por la palabra seem to think. Es una pregunta what. Nos pregunta algo específico. Pero algo que no ha sido mencionado, sino que aparenta pensar. ¿No? Aparte, el profesor nunca ha dicho I think something. ¿No? Entonces, claro, nosotros tenemos que intuir cuál es su opinión. Pero, ¿ha mencionado cosas importantes para la opinión? Sí. Y en el cuaderno o en la hoja de apuntes deberíamos tener cosas como, por ejemplo, unfortunately. No, esa es una opinión del profesor. Desafortunadamente. A él le molesta lo que pasó acá. ¿No? Y después, it wasn't until that concrete efforts. Concrete. La palabra concrete es como está alabando los esfuerzos que se hicieron en el 33. Entonces, le gusta o le parece adecuado lo que hizo Roosevelt. ¿Ok? Entonces, bien. Vamos a ver. It wasn't for time Roosevelt took office. No. En los apuntes tendremos que tener que a él le parece bien lo que hizo Roosevelt. Entonces, él está bien con Roosevelt. Entonces, va a la A. Before Roosevelt's election, the economy showed some signals of recovery. Eso no es verdad necesariamente. ¿No? Y el profesor no piensa eso. Ahora, si nos concentramos un poco y hemos tomado apuntes, también podríamos haber puesto desde el 33. Improved. ¿No? ¿Por qué? Porque él dice, it wasn't until Roosevelt took office in 1933. Eso quiere decir que antes de eso no había pasado nada. No habían hecho ningún esfuerzo por resolver el problema. Entonces, también es falso. Roosevelt was fundamental for the ending of the depression. Eso podría ser. Es un poco fuerte, pero podría ser porque sí. O sea, una vez que Roosevelt tomó office, recién ahí se resolvieron los problemas. Entonces, se puede inferir que él fue fundamental y que el profesor piensa eso. ¿No? Por las palabras, unfortunately, y la palabra it wasn't until. Y concrete. Después, de Roosevelt helped improve the weather. Eso no tiene sentido. Entonces, tiene que ser la D. ¿No? Entonces, así es como se responde una pregunta de inferencia en un passage de listening de un lecture. ¿Ok? Entonces, en el lecture, recuerden, ustedes tienen que tomar, es muy importante, deben tomar el rol de un estudiante. ¿No? Imagínense que están en la universidad. Visualícenlo. Que tienen al profesor enfrente y ustedes están tomando apuntes. Y después le van a tener que explicar esta clase que han escuchado a un amigo, a un familiar. ¿Ok? Después llegamos al segundo tipo de passage que va a venir en la sección del listening, que es el conversation. La principal diferencia es que acá va a pasar a haber dos interlocutores. ¿No? Es una conversación entre dos personas, obviamente. El lecture era de una persona, un monólogo de un profesor. Es una conversación de dos personas. Es no de cosas netamente académicas. Va a ser relacionado a la universidad. Sí, a la situación académica de una persona. Pero no cuestiones técnicas académicas. ¿Ok? Los passages son más cortos. Son de dos a tres minutos. Los mismos tipos de preguntas que hemos visto hace un rato. Lookup. Preguntas textuales sobre cosas que han sido mencionadas en el listening. Y hay inferencias de preguntas que tienen que ser interpretadas de información. Que no han sido dichas tal y cual. Pero así pueden ser interpretadas de listening passage. Una de las cosas más importantes en estos listenings de conversation. Es que casi siempre van a dar un problema. ¿No? La conversación se va a tratar sobre un problema. No siempre, pero casi siempre. Digamos, el 80% de las veces. Acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Ejemplo uno. Por ejemplo, student asks professor to get an extension on the due date to a project. His offer gets turned down. Entonces, va a haber un problema. Va a haber una solicitud. El alumno o uno de los interlocutores va a ir a conversar con otra persona para pedirle algo. En este caso, tenemos el ejemplo uno que le pide al profesor una extensión sobre el due date. Para que le prorrogue el plazo para poder entregar un proyecto. Y después va a haber una respuesta. La respuesta de la otra persona que ha sido solicitada. En este caso, dice, his offer gets turned down. El profesor o la profesora no le hace caso. Le dice que no se puede. ¿No? Entonces, las personas que están involucradas en un listening passage de conversation van a ser usualmente un alumno. Y un trabajador de la universidad. Vamos a poner a personal de la universidad. Ese personal puede ser un profesor. ¿No? O puede ser algún tipo de personal administrativo de la universidad. Un guardia de seguridad. Una persona de la oficina de apoyo social. De dirección, etc. ¿No? Pero cualquier persona que trabaje en la universidad. ¿Ok? Entonces, hay una solicitud y hay una respuesta. El ejemplo dos dice, student asks the security officer for his lost backpack. The security officer looks for the backpack and gives it to the student. Gives it back to the student. Bien. Entonces, acá lo mismo. ¿No? Hay una solicitud. El alumno pide, digamos, que le haga el servicio de buscar sus pertenencias perdidas. Y en este caso, si le acepta y el seguridad lo hace y encuentra la pertenencia perdida, se lo devuelve. Entonces, en este caso es positivo. ¿No? Nótese cómo cae importante, ¿no? Usualmente cuando la solicitud excede las funciones o las obligaciones del trabajador, le van a rechazar. Por ejemplo, no es una obligación del profesor darle este tipo de ventajas a un alumno cuando sea que venga a darle más tiempo para que presente su proyecto. Entonces, por eso lo rechaza. Eso es lógico. En el ejemplo 2, si es una obligación de un personal de seguridad de una universidad buscar cosas perdidas. Está dentro de sus funciones. Entonces, por eso también es lógico que haya aceptado. ¿No? Entonces, eso es importante porque son modelos, son formatos típicos de conversaciones de la sección de listening del top. Muy bien. Entonces, en el caso que no haya un problema, va a haber una comunicación. En los casos en donde no hay un problema como, digamos, sustrato esencial de listening, va a haber una comunicación. A llama a B para comunicarle algo, para decirle algo. Puede ser algo positivo o algo negativo. Ya no hay un problema en sí. Simplemente se le quiere comunicar. El ejemplo 1 es, por ejemplo, Professor calls a student to let him know that he was chosen to represent the class in a contest. Claro, lo llama para decirle algo, para avisarle que ha sido elegido para algo. Ese es un ejemplo positivo, ¿no? Porque le quiere decir algo bueno, supuestamente. Claro, después ya vamos a tener ahí, en el mismo listening passage, debería estar la respuesta del alumno. El alumno va a decir si le gusta o no le gusta que lo hayan elegido para representar al salón en ese contest. ¿No? Pero ese es el formato. No hay un problema de por medio. ¿Ok? Es una comunicación, nada más. El ejemplo 2 dice, Advisor calls a student to let her know that there are problems with their application. Acá le quieren comunicar algo, pero algo negativo. ¿No? Y ya también tendríamos la respuesta de la alumna. ¿No? La alumna podría estar feliz. Dudo que esté feliz, ¿no? O podría, digamos, estar triste o podría reaccionar de otra forma, ¿no? Pero vamos a tener una reacción de la alumna después de haber sido comunicada sobre esto. ¿No? Entonces, como hemos mencionado, la mayoría de listening passages van a tener un problema como la parte esencial. Un problema y una respuesta, una solicitud y una respuesta es el problema. En el caso de la conversación, del communication, simplemente va a ser una comunicación. Puede derivar un problema, pero el problema no es la parte principal del listening passage. En este caso, la comunicación, lo que se quieren, la noticia que se quiere dar, que quieren dar aviso. Eso es lo principal del listening passage, ¿ok? Entonces, ahí estamos bien con los formatos de los passages y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, antes de pasar a los ejemplos, hay que ver esto. Esto es muy importante. Los apuntes que debemos manejar al momento de haber terminado de escuchar el conversation. Entonces, tenemos nuestros apuntes. Hemos escuchado el audio. Y deberíamos tener ya varias cosas bien, digamos, identificadas. No tenemos el problem, el problema. En el caso de que haya un problema, tenemos que tenerlo ahí bien determinado. Tenemos que saber cuál es. Después, the request, la solicitud, o the notice, o el aviso, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo identificado. The answer or reaction, que es como la otra parte reacciona o responde. Y the explanation for the answer. The explanation for the answer no siempre va a estar... Por ejemplo, tenemos que el alumno le pide al profesor, ¿no? El ejemplo que vimos, que le extienda el plazo para presentar un proyecto y el profesor le niega. Y después le va a explicar, ¿no? Por qué se lo niega. Aunque eso no siempre va a pasar. Porque no siempre va a haber una explicación, pero la mayoría de veces sí. Entonces, estos son los apuntes que sí o sí debemos tener. Tipos de preguntas de conversaciones. Why, what, opinion. What ya vimos hace un rato en la pregunta o en el listening passage de lecture. Es lo mismo. Opinion también. Ya no va a ser la opinión del profesor, sino va a ser la opinión tal vez del alumno o del trabajador con el que va a conversar. Y lo que es distinto es la pregunta de why, ¿no? La pregunta de why va a ser sobre todo el propósito para qué le avisa algo, ¿no? O para qué va a solicitarle algo. ¿Ok? Entonces es el propósito de la solicitud, de request o del notice. Para qué le avisa o para qué le solicita. Una parte a la otra. Entonces, perfecto. Ahora sí vamos a revisar los ejemplos. Tenemos el primer ejemplo acá. Tenemos un student con un advisor. Lean el script. Nuevamente, quiero dejar esto bien claro. Por cuestiones metodológicas hemos puesto acá el script. Evidentemente, cuando ustedes estén tomando los ejercicios de verdad o el examen, lo que van a ver es únicamente la pregunta, ¿no? El listening se lo van a pasar primero. Van a tomar apuntes. Una vez que termine el listening, ya no se lo van a volver a mostrar. Y ustedes simplemente van a responder. ¿Ok? Simplemente por una cuestión metodológica estamos poniendo el script acá para hacerlo más fácil y más ilustrativo. Perfecto. Entonces, ahora que han leído el script, dice What does a student go to see the advisor for? Este es what. Una pregunta específica. Go to see the advisor. Eso tiene que estar mencionado o tiene que estar inferido. Probablemente va a estar mencionado. ¿Cuál es la solicitud? Nos están preguntando. What is that request? Nosotros en nuestro apuntes tenemos que haber puesto el request. ¿Para qué va a haberla? Vamos a ver. Well, you try to reach you. Ok, dice. I've been told that my application has been rejected. I'd like to know what's the problem. Entonces, para eso va a haberla. Para ver por qué se rechazó su aplicación. Entonces, no es to apply for a student committee no era. It's to inquire about the denial of the application. To see Mr. Polk from running the class. Eso está mal, ¿no? Entonces, es una pregunta específica. Es fácil de responder si tenemos buenos apuntes. Los apuntes acá lo son todo, ¿no? Porque como estamos hablando de audios de dos a tres minutos, la memoria no siempre es suficiente. Se puede llevarnos, pero tenemos que tener ahí los apuntes. Pero también ayuda a saber que esta información que es el request, sí o sí tiene que estar en los apuntes. O sea, no pudimos haberla pasado. Perfecto. Segunda pregunta. Dice, why does the student say this? Ya. Algunas preguntas van a ser un replay. ¿Qué significa un replay? Van a poner, why does the student say this, por ejemplo. Y acá van a poner un gráfico de unos audífonos, ¿no? Y les van a tocar. O sea, van a poner parte del audio de nuevo. Una frase del audio, ¿no? Por ejemplo, dice, oh, wait, unless the cooking course does not count towards the full-time status. Algo así. Pero lo van a poner con el audio. Unos tres, cuatro segundos, más o menos. Para que ustedes vuelvan a ese lugar mentalmente y traten de interpretar por qué fue dicho. Esa es una pregunta, why? ¿Por qué dijeron eso? Es importante, más o menos, acordarse en qué parte fue dicho. Pero no le van a decir en qué parte estuvo. O si estuvo al inicio del listening passage, estuvo en el medio o estuvo al final. Entonces, ¿para qué se dijo eso? Unless the cooking course does not count towards the full-time status. En nuestros apuntes tenemos que haber tenido el diálogo, ¿no? Bueno, no completo, pero obviamente buena parte. Y tenemos que ver que ese cooking class justo fue el problema. Por acá está, ¿no? Dice, you haven't been enrolled full-time in the last four semesters, ¿no? Y ella dice, that is not true, dice la alumna, unless the cooking course does not count towards. Entonces, claro, ese cooking class no contaba como créditos para contabilizar si era full-time o no. Entonces, acá dice, to give a possible reason why her application might have been rejected. Correcto, esa es la respuesta. Esa es la respuesta porque, claro, se está acordando ella, ¿no? Dice, that's not true, I took more than 20 credits. Oh, wait, tal vez no es cierto. Tal vez es verdad. Tal vez hay una justificación para que no me hayan considerado full-time. Vamos a ver, la B, to let the advisor know that she took a cooking class. No es importante que ella le diga al advisor que tomó un cooking class, ¿no? Aparte, el advisor, si leemos un poco más ya, ya sabía eso, ¿no? Dice, exactly. Entonces, ya sabía. Eso está mal. C, to say that she did not like the cooking course. Nunca dice que no le gusta. No es sobre una cuestión si le gusta o no le gusta. O sea, tiene que ver con que si este cooking course en verdad va a contar para considerarla full-time o no. Después, to see whether the advisor approved of the cooking course. No, no importa si es que es lo que el advisor piense del cooking course. Además, ya lo tomó, ¿no? Entonces, se va esta y por descarte tenemos la A. Es una pregunta de inferencia porque esto no está textualmente dicho, ¿no? Pero tenemos que intuir, inferir más o menos, para qué lo dijo. Y acá tenemos la tercera pregunta. What does the student think about the cause for the rejection of her application? ¿No? Un what es una pregunta específica, ¿no? Pero las preguntas de think siempre son abiertas. Podría ser, en el caso que ha sido mencionado el alumno o la alumna en este caso, dice, I think something, ¿no? Entonces, ahí vamos a considerar que es una pregunta textual. Un look up. Pero si la alumna no dice, I think something, o da su opinión ahí, vamos a considerar que es una pregunta de inferencia, inference, ¿no? En este caso, la alumna no dice, I think something, simplemente muestra un ánimo. En este caso, evidentemente, ella no está de acuerdo, ¿no? Ella, inclusive, pone razones por las cuales la indujeron al error. Su advisor le indujo el error y le dijo que sí va a contar esta clase de cooking para sus créditos o para su full time. Entonces, esto más parece una inferencia. Ella no dice, mi opinión es esta, ¿no? Pero podemos sacar de su reacción, de su ánimo, podemos sacar qué es lo que ella piensa. Vamos a ver. It was due to a miscommunication. Ya. ¿En dónde menciona eso? Ella menciona a Mr. Polk, ¿no? My advisor, dice. I wrote on the course and told him very clearly that I needed the full time status. He approved of the cooking class. Nunca dice que se entendió mal. Nunca dice que por ahí se confundió Mr. Polk. No, no dice que se confundió. Simplemente dice, yo le comuniqué a Mr. Polk esto y él me dijo que sí estaba bien. O sea, simplemente ha sido un error. Un error de Mr. Polk, pero no por una miscommunication. No es que la entendió mal. Entonces, eso no podría ser. It is not her fault. Vamos a ver. La parte acá dice, I want to see Mr. Polk immediately he needs to be accountable for it. Esa palabra accountable tendremos que tenerla en nuestros apuntes. Account, al menos, ¿no? Responsible. O tendremos que tener guilty, ¿no? Porque accountable es lo mismo que guilty. Eso quiere decir que sí es verdad. Esto podría ser la respuesta porque ella dice que quien tiene que ser responsable es Mr. Polk. ¿No? Por ese problema. La C. It could not have been prevented. En ningún lado dicen que eso no se pudo haber prevenido. Entonces, se va. Tampoco hay razones para pensarlo, ¿no? ¿Por qué no podría haberse previsto? Tal vez Mr. Polk hubiera podido ser un poco más diligente y darle un mejor consejo. It will be remedied. Entonces, no dice o no parece que va a ser remediado, al menos que la alumna piense que esto va a ser remediado. Ella quiere hablar con Mr. Polk para arreglarlo, pero no sabe si lo van a remediar o no. Entonces, tiene que ser la B. ¿Ok? Entonces, es una pregunta de inferencia. Es una pregunta de think. Que estamos sacando de conversation. Entonces, espero que haya quedado claro cómo se resuelven este tipo de preguntas. Y ahora vamos a pasar a unas recomendaciones, unos tips muy importantes. Bueno, entonces llegó la parte de los tips. Vamos a hablar sobre el primer tip, tomar apuntes. Recordemos que para la sección de reading dijimos que los apuntes no son necesarios. Acá todo cambia. Acá los apuntes sí son necesarios. ¿Ok? Son fundamentales. Entonces, queremos tomar buenos apuntes. Queremos tomar apuntes que sean breves, que no sean muy largos. Queremos usar, sobre todo, tomar apuntes de nouns y verbos para no congestionar la hoja, la pizarra que vamos a trabajar. Queremos tener, en vez de conectores, tal vez hay flechas, diagramas. No como en este caso, que estoy poniendo el ejemplo. También queremos tener abreviaturas. Por ejemplo, para however, yo uso una H siempre. Para therefore, una conclusión, uso un igual o una T de therefore. En el caso, por ejemplo, de examples, no pongo la palabra completa por example. Pongo IE o pongo EX. Entonces, cada uno debe manejar sus propias abreviaturas para hacer que los apuntes sean lo más cortos posible, pero que tengan bastante información. Queremos tomar apuntes no solamente de las partes generales, sino también de las partes específicas. Es muy importante. Una de las cosas más importantes también es que muchos alumnos quieren tomar apuntes de este modo, como una T, en donde hacen una división vertical y en el lado izquierdo ponen un participante de la conversación y al lado derecho ponen al otro. Y van intercalando así de izquierda a derecha. Eso no lo recomiendo para los passages de la sección de listening. Este tipo de apuntes se usa para la sección de speaking, porque los audios son más cortos. En la sección de listening los audios son más largos y si tomamos este tipo de apuntes vertical, lado por lado, van a ser apuntes demasiado largos y probablemente vamos a tener problemas haciéndolos caber en una sola hoja. Entonces los apuntes de listening deberían ser, inclusive para las conversaciones, deberían ser así. Simplemente todo en un solo bloque. Pero para eso es muy importante que tengamos un registro bien claro y pongamos bien los nombres de los participantes. Cuando abre el student ponemos Stu. Cuando abre el profesor ponemos Prof. Algo así, pero bien marcado sobre todo, por ejemplo, en letra mayúscula. Para anotar y no tener problemas al momento de identificar quién dijo qué. Entonces esto es muy importante. Un segundo tip sería en tanto a la concentración. La concentración es una de las cosas más importantes. Lo que yo recomiendo para tener concentración plena al momento de hacer estos audios de listening es cerrar los ojos, sumergirnos, imaginar que estamos frente a... el profesor, estamos en la clase tomando apuntes. O en el caso que sea una conversación, estamos presenciando a esas dos personas a hablar. Sumergirnos imaginariamente al listening para poder aprovechar y estar dentro de la dinámica de la conversación o de la clase. Eso es muy importante. A la gente a veces no le gusta hacerlo, pero este es fundamental para poder tener un entendimiento. Entonces, una cosa que también recomiendo para las personas que están practicando para el listening es ponerse computadora ahí justo y ponerse frente a la pared. Porque las distracciones visuales al momento de practicar son varias. No son cosas de todos los días. Entonces, para evitar eso, consíganse un lugar aislado donde nadie los moleste, pero también donde no vean nada más que sea la pared y la computadora y el audio. Ok? Entonces, pónganse pegados a la pared. Es muy importante eso porque la gente, por ejemplo, ve una mosca pasar, a veces se distrae. Para evitar esto, tengan esta recomendación en cuenta. La tercera recomendación va en torno a los acentos. Ok? Mucha gente me pregunta qué acentos vienen en el TOEFL. Obviamente, los acentos en inglés también varían, al igual que en el idioma español y en cualquier idioma, ¿no? No solamente entre países, sino también dentro de un país. Una persona de Georgia o de Alabama no habla igual que una persona del norte de Boston, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, una persona de New York no habla como una persona de Manchester o de Liverpool, ni como una persona de Melbourne. Entonces, los acentos varían bastante y algunos de estos acentos son bien complicados. Si uno no tiene práctica, son bien complicados de entender. Ok? Inclusive a los nativos muchas veces les cuesta entender acentos de otros lados. La recomendación es esta. Tenemos que ser prácticos. El TOEFL es un examen americano, ¿no? Dirigido sobre todo a un mercado que quiere ir a universidades americanas. Entonces, tenemos que invertir todo nuestro tiempo practicando con un acento americano, que es el más fácil probablemente y el más conocido. ¿Ok? Estaríamos desperdiciando un poco el tiempo practicando con acentos distintos. También tiene que ver que la posibilidad de que un acento distinto al americano venga en un audio de listening va a ser muy baja. Entonces, no vale la pena estar interactuando con otros acentos. Ahora, ¿qué acento americano practicamos? Porque también dentro de Estados Unidos hay distintos acentos. Vamos a practicar con el acento más neutral. El acento que es el Standard American Accent. ¿No? Que es el acento básicamente que está en todas las películas de Hollywood y está en todas las series de televisión que pasa. Entonces, si es que material van a tener de sobra para poder practicar con este tipo de acento. ¿Ok? Entonces, sigan esta recomendación. Practiquen con acento americano únicamente. Otra recomendación va en torno a los scripts. En mi enseñanza de experiencia de enseñar para el TOEFL me he dado cuenta de algo muy importante, sobre todo para la sección del listening. No debe ser igual el entrenamiento que recibe una persona que tiene un buen oído, un oído desarrollado, digamos, que tiene un buen nivel de listening, que el entrenamiento que recibe una persona con un nivel bajo de listening. ¿Ok? Son dos entrenamientos distintos. Para la persona que tiene un nivel regular o avanzado de listening, ellos sí pueden hacer ejercicios directamente de las simulaciones, por ejemplo, ¿no? Como llegaría en el examen, un audio y después responder preguntas, ¿no? Pero las personas que tienen un nivel bajo de listening, esto no es lo mejor. Lo mejor es que dividan el ejercicio en dos. Entonces, por un lado van a practicar a mejorar su oído y por otro lado van a aprender a responder, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo ayudamos o cómo practicamos a mejorar el oído? Lo más fácil, lo más sencillo es irse a YouTube, buscar videos, buscar entrevistas en donde hay un acento americano y que tengan subtítulos en inglés. Casi todos tienen buenos subtítulos en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sentarnos en el YouTube, escuchar esas entrevistas y transcribirlas en inglés. Y al final, digamos unos 3-4 minutos, comparamos esa transcripción que hemos hecho nosotros con las transcripciones que son oficiales que están en el video. Y eso nos va a dar un panorama de cómo está nuestro nivel de listening, ¿ok? Y nos va a ayudar también a practicar porque ahí estamos mejorando nuestro conocimiento de palabras, de los sonidos. Por otro lado, para practicar las respuestas, lo mejor es leer scripts. O sea, hacer que el audio no sea un audio, sino que sea una lectura. Y es muy parecida a Reading, ¿no? Pero como las lecturas de Reading son lecturas académicas, nosotros queremos tener conversaciones también. Vamos a buscar scripts. ¿Scripts de qué? Scripts de películas que hemos visto, de series, sobre todo de sitcoms, tipo Friends, tipo Seinfeld. Porque ahí hay bastante conversación. Entonces, buscamos en Google scripts de tal capítulo de Friends, por ejemplo. Y van a salir scripts. Los leemos y después hacemos preguntas básicas. Nosotros mismos nos podemos hacer preguntas básicas. ¿Qué le dijo tal personaje al otro? ¿No? Porque tenemos que leer una fracción, obviamente. No vamos a leer todo el capítulo, ¿no? Una fracción, digamos, de alrededor de 200 palabras. ¿Qué información me dan en esta parte del script? Entonces, ahí nos vamos a entrenar a buscar y retener la información que ha sido mencionada, ¿no? Claro, esta vez no ha sido dicha, pero ha sido escrita. Entonces, esa es la forma, porque eso es lo más esencial para poder responder una pregunta. Tener acceso a la información y recordarla. Entonces, dividimos el ejercicio de listening en dos partes. Por un lado, transcripciones de videos. Y por otro lado, lectura de scripts. Y vamos a ver cómo poco a poco nuestro listening y nuestras respuestas mejoran. Y cuando lleguemos a un nivel más avanzado, vamos a poder reunir los dos. Y ya hacer preguntas integradas, como bien en el TOEFL, donde ponen un audio y responder la pregunta directamente. Y por último, bueno, fijémonos mucho en los tonos de voz al momento de escuchar el audio, ¿no? Una de las cuestiones importantes de las diferencias más grandes que hay entre un script y hay un audio de verdad es que el audio de verdad puede ser enfatizado con el tono de voz. Y el TOEFL usa mucho esto. Las personas que graban estos audios son muy enfáticas, muy expresivas. Entonces, ellos van a dar bastantes diferencias en sus tonalidades de voz para indicar que están hablando sobre partes importantes. Entonces, cuando sea que ustedes escuchen un passage of TOEFL y vean que por ahí es una tonalidad distinta, pónganle mucho oído ahí porque es una parte importante y probablemente va a llegar una pregunta en torno a eso. Por ejemplo, en uno de los scripts que tuvimos hace un rato, ¿qué tal si el alumno hubiera dicho I talked to Mr. Puck, my advisor, even before I applied for the cooking course? O algo así era, ¿no? Pero even before, ese even before está diciendo que ese before tiene que tener énfasis. Entonces, ahí más o menos demuestra varias cosas. Demuestra su molestia y demuestra el hecho de que ella fue precavida, ¿no? Y incluso consultó con su advisor antes. Entonces, eso es importante y va a llegar seguro una pregunta en torno a eso. Entonces, tengamos esas tonalidades de voz muy presentes. Perfecto, entonces esta ha sido la clase de TOEFL Listening y sé que les va a ser de mucha ayuda. Nos vemos en clase. Antes de despedirme, no se olviden que las descripciones para nuestros cursos, tanto en la modalidad individual como en la modalidad grupal, ya están abiertas. Y lo único que tienen que hacer para conseguir información es mandarnos un WhatsApp en nuestro número telefónico o mandarnos un correo electrónico. ¿Ok? Sigan practicando y nos vemos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación para recibir todo nuestro contenido. Somos Liberty Test Prep, la academia online de TOEFL, GMAT y GRE.